hola hoy por motivos bueno por motivos porque me compré recientemente para poder jugar al este al persona 5 táctica como he estado muy caro digo voy a comprar el game pass que está en game pass y sabéis lo que había en el game pass también esto me faltaría que fuera a ver he jugado un par de partidas es básicamente un battle royale pero de ritmo y si el la inspiración del personaje es obvia te dan unos cuantos trajes gratuitos he jugado algunas partidas pero no desbloquea mucha cosa pero te dan algunos trajes para empezar así que me customizado este faltaría que el traje fuera azul en lugar del rojo no necesariamente porque soy sin set subo bobo en realidad lo que pasa es que no puedo no tengo el color azul creo si fuera azul a lo mejor mejor o si pudiera ponerle alguna especie de chupa pero el rojo el bobo rojo existe también así que lo que pasa es que solamente unos cómics que no llegaron a salir aquí que yo sepa que era secuela del bobo o sea bobo empezaba con el traje azul luego se ponía la chupa y luego hicieron una secuela en el manga que era sin ser su bobo que el traje era el mismo de toda la vida pero en rojo así que técnicamente de negro podría ser la super chupa no seguro que hay más trajes de customización lo que quiero decir con todo esto es que es un juego de ritmo y son palomas y por algún motivo puedo hacer esto y no super es irritante al máximo vamos para allá pero es básicamente un battle royale de ritmo no he visto todos los minijuegos solamente jugado dos tres partidas pero ya la veremos lástima que no bueno lástima es bueno que no se pueda ver en el lobby a todo el mundo haciendo el monger porque si no el sonido sería estridente ves este no lo he hecho pero empiezan 30 personas y acaban 5 a vale sé cuál es aunque estoy jugando en pc pues estoy jugando en game pass de pc estoy utilizando mando de playstation por lo menos los botones aparecen como en playstation pero casi a vez se va a despistar más porque hay un minijuego en el que te aparecen los botones sí pero te aparecen del color como si fueran los de xbox y es todo muy raro sí esto es fácil darle al ritmo de cuando aparezca ahí pero eso no está bien no voy a poder hablar durante esto ver lo que tiene la forma de que esto es battle royale es que las mejores puntuaciones se ve arriba pasan y las que no la lía la estudiando no presta atención no es que sean los símbolos más descriptivos del mundo estos la madre mía como el buster se ve tan tan mal me clasificado con eso me vale pero yo se empezó como el culo lo hecho como el culo lo que iba diciendo el sonido está bien tenía que haber comprobado antes pero lo he nivelado más o menos un poco de oídas antes de empezar debería estar bien y no ser súper alto pero que se oiga la música y eso no sí que es lo peor que puede pasar pero está bien el ritmo no no tenéis pruebas el ritmo estaba perfectamente nada vale este lo juego ya este tienes que memorizar cuatro sonidos y luego van a poner van a sonar los sonidos y tienes que elegirlos sin ver las más o menos se vienen se ve aquí bastante descriptivo sin ver cuál es cuál tienes que hacerlo a ciegas pero hombre memorizándolo este debería ser fácil pero adiós con lo que he hecho lo anterior no sé yo hacer los juegos tú por tu cuenta de ritmo y luego en live stream es distinto radio radio martillo caballo vaca radio martillo caballo vaca caballo tercero radio martillo caballo vaca caballo tercero vale a bailar hay que elegirlo pronto o te eliminan bastante autodescriptivo no radio martillo martillo caballo vaca entonces martillo caballo 2-3 fácil y aún así voy en puesto 12 a de vez en cuando sale volando una cosa que puedes coger si las r2 o l2 y casi nunca lo cojo y te da ventajas 342 2-3-4 casi la lío e y 234 243 quería decir madre mía He quedado justo para entrar, creo Ah, no 2, 3, 1 Ah, he cogido una ventaja que me muestra los resultados Pues nada Me cuesta memorizar las cosas De verdad, pero está hecho No he tenido dudas Lo importante no es ganar Lo importante es que por lo menos gane algún afro Y por ahora pinta mal la cosa Pero bueno, vamos Lord Blade, contamos contigo Hay que demostrar el poder de los afros Estresante Como un juego de ritmo más normal Aunque la verdad es que hay un minijuego que me aparecen los colores cambiados de los botones Y me lian mucho Esto Battlebox es interesante, es uno contra uno Hay que... Ahora se verá Hay que ver lo que hace el director de orquesta Por decirlo así Y hacer los mismos pasos Y puede que la lié Pero oye, es interesante y como el Game Pass lo tenía ya, dije voy a mirar que juegos hay en el Game Pass Y basta esto, pues ya está, para un rato, pues está bien, fijo Vale, hay que memorizarlo Hay que hacerlo al ritmo también, por cierto Hijo de perrilla Puede que pierda aquí Ahí lo he hecho perfecto, gracias Ante Loda siempre girar Empate, se puede empatar Lo he hecho muy rápido por querer coger la ventaja Lo he hecho perfecto, y el otro creo que ha hecho el Monger, menos mal Perfecto y con ventaja Aunque la ventaja a veces solamente es la experiencia Oh mierda Porras La he cagado Nooo Voy a perder Dame una ventaja buena esa He seguido el tiempo muy mal Pero tengo 20% extra, así que me vale Uh, gracias, ventaja Nada No, no, no Lo he hecho todo al revés Ah, porque esto se me daba bien Esta partida la había jugado ya Aún así, he perdido con 81% Ha ganado 1,76 y con 76 Me ha tocado el que ha quedado en su posición Wow Ha perdido 1,92 Espera, no No me jodas Dios, qué putada Pues te ha hecho el 92 y le ha ganado 1,96 Pasemos a otra No se ha visto ¿Era de prueba? Era de prueba Todo el mundo sabía que era de prueba Esta es la buena Es una lástima porque he cogido muchas ventajas Podría haber ganado fácil Si no hubiera cagado ese 0% Pero no se ha visto Es que es difícil porque en esa me intento memorizar las palabras Y debería memorizarme abajo, arriba, izquierda y derecha Que sería más fácil ¿Otra vez? No No vale No, esta es la buena La de antes era de prueba Ahora vamos a tomárnoslo en serio Y todo va a salir De verdad, de deporte Por eso te puedo machacar botones aquí durante este menú Para hacer soniditos Porque sí Es importante Esta va a ser la buena Primera posición o nada Ya lo veréis Lo tengo claro Puñeteras palomas Nada más que liarla La rata del aire Si solo tengo que fijarme, copón Eh, si es que no me fijo Es que prefiero hacer guá De fondo para inquietar América Saludar bandera maldición Ah, porque siempre cuando hay dos Lo doy como muy tarde Asante ¡Suscríbete! Este está mal cantado. El himno americano solamente se puede tocar con notas altas y orgullosas, como estas. Las pequeñas se las podían ahorrar, todo en triángulo. Puede sonar el himno de España, lo dudo. Eh, bueno, mejor. Mejor, definitivamente mejor. ¿Por qué dejan tanto tiempo de intermedio, solamente para que hagas el monger? A ver... Ronda 2. Ah, creo que sé cuál es. Sí, hay que hacer un partido de futbolín. Hay algunos minijuegos que son técnicamente de ritmo, pero no son muy de ritmo y es como, oh dios, no lo comprendo. Esto sí que hace ritmo, por lo menos, pero claro, la bola puede venir a cualquier velocidad. Este juego sí que es completamente algo sacao parecido a algo sacao del Red Heaven Fever. Hay que darle con la música. Pero claro. Hijo de perrilla. ¡Oh! Buena ventaja. Música Música No sé si me he clasificado, he estado por los pelos. Las rápidas no he visto ninguna, las rápidas se me han pasado todas. Las lentas claro, pero las rápidas... le he de tarde. No me las espero, este 821 perfecto, eso no está mal. Era de prueba... no, espera, esta era la buena, da igual. Estoy clasificado, lo único que importa es no ser de los perdedores, es literalmente lo único que importa. La final va a ser la buena, ya lo veréis. ¡Ah, no! Esta la he jugado ya y se me da como el culo... Hay que seguir el ritmo de los topos, lo que pasa es que los topos van a empezar a hacer como patrones de, pues, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, círculo, pero luego hacen... ya en uno cuadrado de X y entonces no me lo espero el cambio y siempre fallo el cambio. ¡Ah, voy a palmar! No me la líes, juego. No me la líes, juego. A por ahora es fácil, pero luego es cuando se lía. Ya lo estoy haciendo. ¿Por qué? Le dan muy pronto y te quitan puntos, además. ¿Por qué le doy si no me lo sé? He perdido todos los puntos ahí, pero me he quedado quinto de alguna forma. Si no hubiera hecho... si las dos rondas no hubiera tocado nada, hubiera quedado mejor. Uff, menos mal que la gente la ha súper cagao. No, no, ya he visto que la gente lo está haciendo como el culo, pero yo creo que en este lobby me hubieran echado fácil en este minijuego. Le he dado tarde en el último a todas. Si no hubiera tocado nada, no hubiera por lo menos perdido puntos. He hecho ahí, menos uno, menos uno, menos uno... ¿Qué es esto? Ah, vale. Gira la cabeza... Dios, fatal. Esto te da experiencia y experiencia, es igual a trajecitos y mierdas, así que es importante. Como todos los Battle Royales, dame puntos. Vale, no sé cuál es esta. Ah, vale, sí, ya, vale. Vale, sé cuál es este. Los minijuegos del final son minijuegos que pueden salir antes, pero tienen otro nombre y otra estética. Es extraño, pero básicamente es seguir al líder. La verdad es que esto ya sí que son entre los cinco ganadores para ver quién termina. Aquí ya hasta que quede uno. Normalmente este minijuego creo que tienes tres vidas, pero aquí solo tienes una, obviamente. esté muy fuerte. Cada vez va a ser más rápido. Es Simón Dice, sí. Hay ventajas malas, que eso es lo que me ocurrió antes también. He cogido la ventaja y dice, oh, oculto, bien, voy a ocultarle a los demás. Y me ha ocultado solo a mí. Coger la ventaja me ha matado. Bueno, cuando he interpretado tenía que haber mirado a los compañeros, que lo estaban haciendo bien. Ah, he saltado cuando había que girar por la ventaja de los huevos, no me lo esperaba para nada. Digo, Dios, he cogido la ventaja al final, que está la gente ahí buena y que tiene reflejos ahí y están en crack todo el mundo. Pues no. Me caguen. Da igual, era un mal final, esa no valía, me daba el sol en la cara. Otra más. Esta va a ser la buena, ya lo veréis. Os he mentido yo alguna vez. Oye, pues no estoy delante de nada en la interfaz, ¿no? Casi todo está muy central, ¿no? Está todo bien. Joder, macho. Para una vez que cojo las ventajas, van y me joden. No me lo puedo yo de creer. Uy, no se ve que puede girar el mundo este. Correr. Pollos, voy a decir pollos, son palomas. No estamos haciendo que queden bien los afros. Vamos, afros, juntémonos que estamos varios. ¿Por qué siempre empezamos con el mismo minijuego? No me gusta. La, 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 a ver qué canción es ahora. Quiero otros minijuegos diferentes, ¿por qué siempre esta? No tiene nada que ver con que lo haya hecho como el culo antes. Es mentira. ¡Ah! El cascanueces. Tampoco hay mucho misterio. Espíritas directo. saludos. Los cambios. Los cambios. Los cambios. El primero. Sí, se dan muchas canciones de dominio público, es lo que tiene, pero bueno, oye... Dios, en un 113 perfectos he quedado yo mejor, ¿cómo? Sí, se quedó el ritmo like de ojete. ¿Dónde están mis afros? Hemos perdido un afro. Pero bueno, quedamos tres. Entonces a lo mejor hemos pedido dos afros, eso no vale. ¡Me cago en...! ¡Cobarde! ¡Vuelve aquí! Ah, vale, digo, se ha buggeado el lobby y no podemos avanzar. ¡Este no lo he jugado! ¡Oh, no! Es distinguir el sonido otra vez. ¿Eso es malo? ¿Quién le ha dado primero? ¡Hijo de perrilla! No, voy a perder. Teléfono rojo. Le ha dado el primero otra vez, yo creo. ¡Me cago en...! ¡Es demasiado rápido! Ok. Le he dado yo antes esta vez. No me lo puedo creer. Hemos tardado los dos mucho, pero pensaba que la había dado yo antes. No ha salido muy pronto. ¡Bater! La vuelta de adelante. ¡Dame una ventaja, por Dios! ¿Cómo es respuestas reveladas aquí? Me ha tocado uno que está... Es demasiado rápido. No puedo. Y el otro afro que también va perdiendo. La ventaja es... Aún así, no es una gran ventaja. La radio de antes, dame premios. Vamos a perder. Soy lentismo en esto. Lo sé. Gatico. Por lo menos dame puntos de esos. No me lo espero nunca tan pronto. Se acabó. He perdido. Me ha hecho un perfect... Eh, los otros dos están vivos, los dos. Tío, se ha clasificado uno. Se han clasificado varios con una media de un segundo y pico de tiempo de reacción. Me tomas el pelo. Y ni siquiera este es el que estaba más en crack. Pues nada. No tenía... No tenía oportunidad en ese minijuego. Está la gente... Chutadísima. Vamos. Ha hecho un montón de trajes extrañísimos. No sé la gente cuánto ha jugado ya al juego este para tener tantos trajes. Yo tengo uno de los básicos, pero que he customizado y he puesto el pelo afro. Ah, vale. Esta es fácil. Esta es normal. Lo único es que me parece que los colores de las letras, o sea, de los botones, aparecen como si fueran los colores del mando de Xbox, que es lo único así un poco raro. Pero bueno. Esta es fácil. Además, son 30 personas a 20 estas. Es gratis. Han echado ya unos y tenemos tres vidas en este minijuego. Es hasta que se eliminan a todos, pero porjala terminaran la parte de la canción. 9 perfects, 19 perfects, pues nada. Fácil, pero jope. Oye, como has perdido dos vidas y tienes 15 perfects. Eso es lo que no entiendo. Mis afros. ¿Por qué me quitan a mis afros? También hay bots, yo creo que son la gente que tiene nombres así un poco extraños. De hecho, aquí se puede llegar a ver, en los iconos de los palominos estos, hay algunos que tienen como partes robóticas. Esos son bots. Ah, vale. Esto es entretenido, es mover la palanca en la dirección de... También es simondíde, pero es con movimiento, no con darle a botones. Hay que hacer eso, básicamente. Y el ritmo es importante. Más o menos. Más o menos. Regular, pero bueno. Me adelantó un huevo. No, 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 no. Remontar, que había un momento ahí que he perdido completamente el hilo. No puedo. Cuando sale lo de la ventaja de arriba, o me centro en la ventaja o me centro en hacer el ritmo. No puedo hacer las dos cosas a la vez, pero vale. Si soy el único afro, me cago en, porque... Alfanabeta, la verdad es que es un buen nombre. Eh, ¿qué hay que hacer? Ah, porras. Tengo que dejar de... Me vale. Lo de girar la cabeza que a veces te pones para estas fases extra, pero no he visto muchas. Y para hacer ruido, si fuera molesto, se lo escucharan. Este no lo he jugado. Vale. Botones con ritmo. Es un juego de ritmo. Tampoco puedes hacer muchísimas, muchísimas cosas con el ritmo. O es darle a los botones con ritmo, o darle a las flechas con ritmo. El ritmo suele ser la clave. Tampoco. 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 Más o menos. Vale, remontar un poco. Pero la otra vez he vuelto a coger la ventaja que ha sido mala para mí, no me lo puedo creer. Me he vuelto a hacer una mala, no me lo puedo creer. He perdido, no he llegado al final, a lo mejor es que cuando he llegado a la primera hora de tiempo no me he fijado de nada. Hijo de perrilla. ¿Dos veces en la misma partida? Dos ventajas he cogido, dos malas. Fantástico. No me lo puedo creer. Eh, mira, desbloquear colores. A lo mejor puedo ponerme el azul con nivel 7. Interesante. Muy interesante. No me puedo creer que cojo las ventajas y son siempre malas. Es la... Es la hostia. Es... Lo silo se no cojona, macho. Además que no tendría que estar dividiendo la atención entre dos cosas. ¿Cuántos malos he cogido y cuántos buenos? Es que no me lo puedo creer. No digo que sea una conspiración, pero Easy sí. Nada más, teníamos demasiado pocos compañeros afros. Por dios, un minijuego que no sea el del piano. Por una vez. Solo por una vez. Para empezar. Y además hay otros juegos que han jugado también, que son entretenidos. No ha salido ninguno. Han salido bastantes que no había visto aún. Que no son necesariamente solamente de ritmo. No. Es un poquito de intermedio. Nada más que ha ido a hacer el monger con el... Con el pollo. Con la paloma. No piano. No piano. No piano. No piano. Mesoforte. Obviamente. Como no podía ser de otra forma. Hoy solo se juega piano Mesoforte. Ya lo sabía yo. Te juro que hay más de cuatro minijuegos. Pero no. Solo el mismo. Guay. No me lo puedo creer. Mira. Tenemos un bot detrás mío. Así es como se distinguen. Es robótico. ¿Qué canción nos toca ahora? toda una Stop the ortho. Engarda. A, ¿otra vez? Vale, pues a América. Tú, tú, tú. Tío, le he dado. Empezamos bien Creo que tengo que darle un poco antes de cuando le doy la imagen No me lo deja del todo claro Por eso fallo las dobles cercanas ¿Qué hago? Tengo que pasar de las ventajas Nunca me hacen nada y casi la cago varias veces Oja, nada Si, yo creo que no No es suficiente americano Pasemos a otro juego Ignoremos el primero El primer minujuego no importa El primer minujuego solo es con del concierto este mesoforte O como se llame Algo, no sé, algo nuevo Oye, han sobrevivido Los dos bots han sobrevivido Míralos No lo puedo creer Oh, este no Digo, qué ilusión Este no es de ritmo Este es de hacerlo lo más rápido posible Lo que pasa es que cuando lo hago rápido Pues la cago Pero es un FPS de palomas Y música Es Simón dice otra vez Buena, me está saliendo fácil Aquí no es ritmo Es hacerlo lo más rápido posible No es para que te puedas hacer más rondas No he estado seguro Me perdió la cuarta nota No sé cuál era Ay, Dios, qué tonto Dime que ha remontado al final Porque ha habido dos rondas o tres ahí en medio Que han sido lo peor del mundo Ah, me cago en Dame nivel 7 por lo menos Si yo lo que quiero es cambiar el color del traje Hasta que no cambiamos el color No salimos de aquí Era de prueba, era de prueba Piano, no Si sale el piano Te juro que lo desconecto al juego Si sale el piano otra vez la primera Lo cierro El mechoforte No el otro piano que acabamos de jugar Porque no es posible Que salga siempre el primer juego el mismo Dame algo nuevo Dame algo nuevo Algo nuevo Y aquí viene el piano mechoforte Porfa no, porfa no, porfa no, porfa no, 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 no El navegador del google Del google Cuando no tienes conexión Corre pájaro Corre A esto no me pueden vencer. Las horas sin conexión solamente se pasan jugando a lo de correr del dinosaurio. Vale, es cuadrado, no triángulo. Ahora lo he averiguado. Aún se puede remontar. Gracias por ver el video. He perdido el ritmo completamente. No lo puedo creer. No sé por qué lo intento, seguro que me sale algo malo. No sé por qué intento coger las ventajas. Si todas las ventajas que me salen son malas para mí. He remontado algo, pero al principio le está dando al triángulo en lugar de al cuadrado. ¿Está el objeto arriba? Pues le doy al triángulo. No al cuadrado, que no está tan arriba en el mando. Tiene sentido en mi mente. Oye, ¿cuántos afros? Dios, no veo afros. Estamos perdiditos, perdiditos. Ah, no, espera. Esta es la de antes, ¿verdad? Hacen falta unos cuantos minijuegos más, de todas maneras. Empiezan a salir muy repetidos luego. También puede ser que tenga muy mala suerte y solamente que el piano, claro. Esa es otra, pero... Yo creo que esto es un juego en plan así a lo Fall Guys. Que van a empezar a meter temporadas y temporadas conmovidas. Y va a ser el juego de nunca acabar. Pero bueno, para echar un rato, pues está bien. Esta vez me voy a centrar, porque a mitad la cagué muchísimo y casi pierdo. Cuando iba súper bien al principio. Y va a ser el juego. 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 ¡Me ha adelantado! ¡Menos más los 25%! ¡Madre mía! Pues ha estado pegado de todas formas, los 10 primeros iban a mosaitos juntos. 89, el primer ha hecho 98, ¿de qué vas? Completamente drogados, no puede ser. Se han metido... Están todos cocaínómanos, no me lo puedo creer. El dinosaurio ese, que va a haber que tener cuidado. Este no sé cuál es. Oh, no sé cómo va a ser esto. Espero que sea bastante evidente qué nota es cuál. Sorpréndeme, o mejor aún no. Ah, vale, ya entiendo. Ah, hay que hacerlo rápido, sin ritmo. Vale. No, la carré. No, la carácter. No, la carácter. No, la carácter. Al azar. No sé cómo he quedado. No he podido mirar arriba nunca. ¿En serio? Por cuatro. De nuevo. Un poder bueno, un poder como el culo. ¿Por qué me ocultas al cantante? Da igual, tengo el traje. No me lo puedo creer. Coger las ventajas es malo, pero seguiré haciéndolo. ¿Cómo he cambiado el traje? Rápido. Eh, color. Estos son... Guau. No, pues... ¿Y solamente verde y gris? ¿Qué clase de colores son verde y gris? Pues no he podido... No, no me ha servido de nada, entonces... Puedo ponerme pajaritas y eso... Creo que he desbloqueado alguna cosa aquí nueva. Sí, estas cosas de estas no las tenía yo antes. No tenía el cavernícola, por lo menos. La pregunta es... Ah... No, no funciona. Lástima. Eh... Meh. Ahí puedes desbloquear sonidos y cosas luego. Estoy bien como estoy. Vamos a hacer una más, digamos. Y... Se acabó, pero quiero llegar a alguna... ¿No llega a ninguna final? ¿Me han eliminado siempre antes por cagarla y coger las puñeteras ventajas que me matan? No me lo puedo creer. Esta va a ser la buena, como iba diciendo. El... Voy a hacer una partida sin coger ninguna ventaja. Yo creo que esa va a ser la clave. Ah, no. Sí que llegué a la final una vez y me eliminaron inmediatamente. Bueno, cogí una ventaja y me ocultaron al rey. Caguen. Quedé quinto. Llegué al minujuego final y perdí por la ventaja, tío. No me puedo creer. Voy a no coger ninguna ventaja. Esta vez de verdad, lo prometo. Aunque a veces no puedo evitarlo. Este no lo hemos visto. Este está bien. Este minujuego está bien. Además, como es el primero, no hay... Casi es imposible perder. No hay presión. Es intentar adivinar quién está cantando la canción que suena. Hay uno que se ha ido ya de la partida. A ver. Pensaba que era navideña. La he cagao. Sonaba navideña al principio ligeramente y digo, ya está. Ups. No hay presión. Mira, todavía estamos clasificados. ¿Era country? ¡Dios! ¿Cómo lo estoy haciendo tan mal? No me quedaba claro. Parecía un poco Elvis. Parecía un poco circense. Está fácil. También hay que intentar... ¡No! Vayas a por las ventajas. Que te matan. Fácil. Esta vez sí. Por dios. No hay duda posible. Pero ahora tengo que remontar un huevo. Y sin ventajas. Ahora es cuando se lía. Porque son dos canciones a la vez. Es japonés. Me decía que no iba a ir a coger... Mira, ¿sabes qué? Respuestas reveladas. Voy a necesitar las ventajas. No me lo puedo creer. Es esta, claramente. Esta es la forma de remontar. Ah, creden. No iba a coger las ventajas. Era mentira. Cuanto antes lo hagas, también te darás más puntos. Esta ventaja es la mejor que te pueden dar aquí. Sí. Ah, es... Zombie. ¿Sabes qué? No he dicho nada. A coger todas las ventajas. No puedo evitarlo. Y uno lo ha hecho antes que yo. Es videojuego irlandés. Si ya no hay más rondas. No se ha visto. Fácil. Y sin tener que usar ayudas. Ninguna. Es mentira. No he cogido ventaja. No tenéis pruebas. Dios, qué mal. Aún así me han quitado un afro. Lastimica. El problema de este juego es que, como lo quieres hacer muy rápido, a veces es como eh, la primera nota parece que es de este estilo eh, y no lo es. Ya está la emoj... Oh, no, no. No, no, esta no. Noooo. Aquí respuestas reveladas te tendrían que poner una cuenta atrás. 3, 2, 1, dale. O algo así, macho. Totalmente que sea súper descarado. Porque aún así el otro cabrón lo puede hacer más rápido que yo. Ahora sí, no ventajas. Aunque aquí la ventaja no sé qué vale puede ser la mala. Afro contra afro no vale, que somos muy pocos. Vale, sartén. Esta vez le he dado yo antes. Menos mal. No estoy seguro. Ahhhh. Vale. Wow, le da súper tarde. Esa es suya. Me la voy a perder otra vez. Se me da muy mal este juego. Ovejo. Vale, el otro se ha quedado en indeparra. Se puede hacer. Sobre todo porque he cogido lo que decía que no iba a coger. Pero bueno, da igual. Ignoremos ese hecho. Es que no puedo evitarlo. Sale volando y yo le doy al botón. Creo que se ha desconectado, tío. Está como muy parado. Botella. Aquí da igual, tengo respuesta. Aún así el dispara casi me cuesta menos oír que ver. No, deja de hacer eso. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Era eso la puerta, ¿no? Vale, es que casi no se ha oído. Menos mal que el otro de todas formas le ha dado muy pronto. Así que no podía perder ya, pero... Este juego se me da regular solo. Seis, cuatro. Se ha clasificado uno con cero, nueve, tío. Ah, no ha ido tan, tan, tan tarde. Pero jode que pierdan... Que se clasifique gente con casi un segundo y luego pierdan gente con cero con seis y cosas así. Pero bueno, eh. Es uno contra uno. Es... Es lo que tiene. Soy el último afro otra vez. Nooo. Nos han obligado a matar a uno de nuestros hermanos afros. Ah, esta la jugó antes y no me acuerdo ya. Oh, no. Mmm... Vale, aquí sí que no cojo ventajas. Aquí sí que no cojo ninguna ventaja. De verdad, lo prometo. Porque si no, me voy a cagar. Me la van a liar. No poder ver si es cuadra o X te mata. Y aquí sí me voy a tener que concentrar antes. La cagué muchísimo. Voy a ver si puedo hacerla bien. Muy tarde. Confundí X y cuadra otra vez. Ah, lo prometo. E ahí. ¡Me lo prometen, ahí! Oscar. ¡ ¿Qué lo he hecho? Me adelanto Técnicamente he llegado Y creo que iba a cuarto, o sea que me vale O hay que llegar, llegar Uno, dos, tres, cuatro Y seis, siete, ocho, vale, bien Me sirve Yo creo que estaba a la misma distancia que este tío O algo así Por los pelos Aunque no ¡Uh! Ah, vale ¿Eh? Suficiente Tú dame panes Dame migas de pan Una buena Una buena Esta es la buena Pero esta es donde aparecen los colores cambios Y puede que me haga la picha un lío Los botones van a aparecer con los botones de Playstation Porque tengo el mando de Playstation Pero se me va a volver a salir con los colores de Xbox Y puede o puede que no la líe parda Se me puede ver muy bien como el ojete Ya veremos Pero este final ya lo he jugado ¿Ves? El X aparece verde Y el cuadrado azul Lo cual no es confuso para nada Le da el triángulo No perece al círculo Porque soy un espabilao No pulso dos teclas a la vecina Aunque me paguen La cague ya Es imposible ganar Los colores me confunden un huevo El poder de los afros Pues la gente se ha confundido más que yo Con los botones de equipos es más fácil Porque sí que tienen los colores adecuados La X Que es azul en Playstation La ponen verde El cuadrado que es rosa La ponen azul Que es el color de la X Y entonces es cuando digo Cuadrado y X Son lo mismo Es raro todo Pero bueno me sirve Eh mira Logros Y me van a dar un pijama raro Por subir de nivel Gracias Nunca me lo pondré Yo soy fiel a mi afro Chicken dinner Vámonos para allá Se acabó No tenéis pruebas De que no A la primera Hemos ganado Buen trabajo Vamos a dejarlo aquí Porque seguro que si vuelvo a hacer otra partida Sale el El piano otra vez Así que Dejémoslo en una buena nota Que tiene que ver con eso No lo pillas Bueno Se acabó Nos vemos Mañana no tengo No hay live stream No estoy Así que ya nos vemos La semana que viene Con Persona 5 táctica Y eso el viernes Salvo que tampoco pueda el viernes Pero en principio sí Pero a lo mejor no Así que ya nos vemos entonces Se acabó Otro día A lo mejor puedo hacer más de esto Como es una cosa rápida Que se puede hacer así en un ratico Podemos seguir defendiendo El honor de los afros Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!